Para limpiar el olor a metal. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando aparece siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás. Siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan. Pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba. Pero sienta bien oírlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí. Bueno, tampoco es que pueda denunciarme aunque quiera. Ese Rost es un hombre del deber y la ley. No sé cómo lo aguantas. ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no. No creo que nadie sepa lo que hizo. Pero debió ser grave porque es para toda la vida. Dime por qué te arriesgas. Comerciando con parias. Siempre lo preguntas. Si quieres una explicación grandilocuente, lárgate. Es porque antes lo eras. ¿Verdad? Sí. Me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron cinco años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en corazón de madre, pero... Todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver... Que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato. Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rust en la Puerta Norte. Tengo lo que necesitaba. No, quiero espero. Ya lo usaré luego. Ya lo usaré luego. ¡Gracias! ¿Y una de estas? ¡Gracias! 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 Pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Mi madre te habría admirado. Gracias, Aloy, por todo. Ideal para un viejo remedio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. ¡Suscríbete! Debo guardar silencio. ¡Lours! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La puerta abierta para una paria Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza, qué clase de bestia era La tribu las llama Dientes Cerrados, son relativamente nuevas y feroces Desde que aparecieron hace diez años han matado a muchos valientes Sí Sigue la senda, no falta mucho Esa cabaña, ¿qué le ha pasado? Una máquina, eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora Ah, ya veo Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permanece atenta No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡No serás tú quien me ha visto! Debería escanearlo para verlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no me dirijo allí. Tengo otros planes. Ah, ¿por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar... tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Mira, Rost. Lo he estado pensando. Y no voy a dejarte después de la prueba, ¿vale? Solo... no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloy, la ley prohíbe todo contacto. Lo sé. Y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que... esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá, no me meteré en líos. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí que te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. Te veré en corazón de madre. Así será. El sol se está dejando ver. El sol se está dejando ver.